...papá del mundo. Dos papás en esta Navidad es la película ecuatoriana que se está por estrenar. ¡Guau! ¡Han visto un pez, van a ver! ¡Yes, yes, yes! Nos vamos a reír, vamos a llorar. Va a haber aquí pelea, ¿qué va a haber? Va a haber una pelea sana por amor. Tú debes ser Belén. Yo soy tu papá. En esta historia habrán dos padres que lucharán por el amor de Belén. Una joven con síndrome de Down que iniciará su vida como nadadora olímpica. Y aquí tenemos a la protagonista. Emocionada, me imagino, con este estreno. Sí. Porque la primera actriz, con síndrome de Down, estoy muy feliz. Y junto a ella, varios talentos que debutan en la actuación. ¡Debutando en el cine! ¡Primera vez, ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fue esa primera vez? Imagínate, dolió un poquito, pero me divertí mucho. El papacito de la película en esta oportunidad, ¿no? Eso. Cuénteme sobre el papel que interpreta usted, ¿el malo o el bueno? ¿Cómo es la cosa? No, no, somos... soy el bueno. Yo... no, no, yo soy el bueno. No, yo soy el bueno. No, yo soy el bueno. ¡Van a bailar los dos con la misma novia! Algo de eso. Yo tengo que ser un poquito enojada porque hay un guardia por ahí que me molesta. Aprendiste que salieran las lágrimas de una vez. Yo nací así, ya creo que lo sé. O sea que lloramos de una. A ver, vamos a intentarlo como es. Entre lágrimas y carcajadas viviremos el estreno de Dos Papás en Navidad este 28 de noviembre. Rebeca Lebed-Quedicius en Corto. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video